Expo Industrial y Comercial Campeche 2012, 100% negocios, del 12 al 14 de julio, en el Centro de Convenciones Campeche 21. Regístrate en www.expocampeche.mx. Participa, es gratuito. Presenta. El Secretario de Educación Francisco Ortiz Betancourt presidió los trabajos de evaluación del ciclo escolar 2011-2012 de Educación Especial, con la finalidad de dar a conocer el resultado de las acciones realizadas de los diferentes programas y proyectos implementados en la Unidad de Servicios de Atención Regular y de los Centros de Atención Múltiple en el Estado de Campeche, con la participación de 130 personas. Ortiz Betancourt, acompañado por Gabriela Tames Hidalgo, Coordinadora Nacional del Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de Integración Educativa, indicó los avances fueron significativos para el Sistema de Educación Especial, en donde se destacó el compromiso de todo el personal que labora en el área para sacar adelante los programas de estudio. Por su parte, durante su intervención, Gabriela Tames Hidalgo invitó a sumarse al reto de hacer posible un sistema educativo nacional que responda a las necesidades de todos los alumnos, promoviendo la eliminación de las barreras que impidan su acceso a las escuelas, su permanencia en los diferentes grados y niveles educativos. Al concluir el evento, Ortiz Betancourt comentó acerca de las evaluaciones universales que dieron inicio hoy a las 9 de la mañana, donde hasta el momento fueron inscritos 2.380 maestros en 8 sedes del Estado. Afortunadamente hasta ahorita tenemos buena respuesta, es decir, los maestros están cumpliendo con su responsabilidad, ellos dicen, bueno, pues la evaluación adelante, ¿no? En esta primera fase nos corresponde educación primaria general y educación indígena exclusivamente. Asimismo, aseguró que el ciclo escolar 2011-2012 culmina este próximo viernes 13 de junio. Con imágenes de Roger Cawich, para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.